Bolista iraní Amir Naser Azadhani, de 26 años, fue condenado a muerte por traición a la patria, debido a que participó en las recientes y multitudinarias protestas contra el gobierno por la muerte de la joven Masamini, una mujer iraní de origen kurdo, que falleció bajo custodia policial, tras ser arrestada por no usar su hijab, velo correctamente.